¿Qué elegís la llave número 12? Por el mes 12 que cumplo, porque es el número, o ha sido el número de mi camiseta, sí. Ok, bueno, ¿vamos entonces para el auto? Sí. Nos acercamos, anda para el lado del conductor. Te pregunto, Sabri, ¿tenés auto? No. No tenés auto. ¿Sabés manejar? Tampoco, sería un buen motivo para empezar. Tendría que ser una buena manera para que empieces, para que aprendas a manejar. Sí. ¿Y dónde te gustaría viajar con el auto? Viste que siempre digo esto, el auto es un bien material que empieza a por ahí a tener más importancia cuando uno lo imagina, con gente querida o con una experiencia inolvidable. ¿Qué primer viaje te gustaría hacer aprendiendo ya a manejar y demás? ¿Y con quiénes te irías? Me iría al sur, me gusta la montaña. Muy bien. Y me iría con amigas, definitivamente. Con amigas, perfecto. Tenés que elegir cuatro amigas. Sí, cuatro. Y una, la que va adelante, tiene que ser una que acompañe, que se ve mate, traiga sanguchito, canastita y demás. Bien copilota, que sepa pasar música. Metemos un GPS, una cosita. Sí. Yo soy re GPS, no lo necesitamos. ¿No necesitas GPS? Para nada. Me reubico siempre. ¿Saben que a mí me da un poquito de miedo que en el GPS no se equivoca nunca? Viste, en el GPS mando para acá. No, voy por el otro lado. Dale bola al GPS que lo inventaron por algo. Por algo. Perfecto. Bueno, entonces vos decís que no tienes que usar mapa. Abriendo el mapa acá en el auto. No, yo primero busco en internet cómo ir de acá a acá. ¿Qué me tomo? ¿Va un auto colectivo? ¿Listo? Muy resolutiva. Muy. Me gusta ubicarme, aprender y saber. Bueno. Elegiste la llave número 12. Es el mes de su cumpleaños. ¿Qué día cumplís de diciembre? 20. El 20. Perfecto. Vamos entonces. Te pido, por favor. La llave la vamos a abrir así. Ahí, mira, para abrirla. Tenés que apertar acá. No tengo auto, no se abrió una llave. No hay ningún problema. Colocá la llave. Así, ahí está. Aguantá un chiquitito. Ahí está el fondo. Para arrancarla vas a tener que intentar girarla. Aguantá un chiquito. Ajá. Tenés que ver cómo hago yo acá. Mirá. Mirá cómo hago yo. Y mismo ves. Sí. Buenísimo. ¿Entendido? Sí. Vamos entonces. En este momento son las 2 con 29 minutos. ¡Vamos! Se quiere llevar el auto, Sabrina. Eligió la 12 porque es el mes en el que cumple años. Cumple el 20 de diciembre. A ver. Probamos, Sabrina. ¡Sí! Se llevó el auto. Mirá. Se llevó el número 11. Había 30 de la voz. Se llevó el auto. Mirá, 15 lucas y el auto. No lo puedo creer. Mirá, histórico. ¡Avetejar! Se fue la foto. 5 lucas del móvil. 15 lucas de ahora afuera. ¡Sí! 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 ¡Sí!